Los hijos de tuta, asquerosamente pegao, asquerosamente pegao Le hacen un listado de medios Donde él asiste esos medios que le da Mira, vea toda esa entrevista que te conseguimos, ¿verdad? Ok La agenda, le dan la agenda completa Le dan la agenda No fue que a Noel y Freya le dijeron Yo quiero un sin tabú con Jessica Sino que dentro del listado de medios Que Enrique Medina, que es el manejador de Jessica Que también hizo un video ayer, anoche Ella lo traicionó Desmintiendo y aclarando las cosas Porque ella realmente lo metió al medio Sí, en el video donde ella fue la primera que tiró el video Ella dijo que ella estaba un sábado en su casa acostada Cuando esta persona, Enrique Medina, le contactó y le dijo Mana, un sin tabú para Noel Dice ella, yo me paré Y le dije, ¿en serio? Y él dijo, sí, fue él que la contactó, según él Pero según las declaraciones de Santiago Matías a lo foque Entonces fue lo contrario Ella tiraba la chinita por detrás Manipulaba Seducciones femeninas Exactamente Me llamó la atención algo, chivato, escúchame Y es que Santiago dice Que ella Como que usaba la plataforma La influencia de la plataforma La influencia de la plataforma Y que ella tampoco Él estaba fuera del país En lo que el chisme se creó Él estaba fuera del país Y ella Que empezó a ventilar La posibilidad Por la que le van a sacar del foque Porque no se sabía Pues se acordó que no iban a hablar Ni ella ni él Exacto Mira cómo comenzó todo Fue un comentario que se hizo en De Extremo Extremo En Telemicro En De Extremo Y le pusieron entre paréntesis ¿Será celos por los views de YouTube? Exacto O sea, que eso era ella misma creando su vaina O sea, era una vaina entre ellos Que no se sabía Y entonces cuando Pusieron a decir que celos por los views de YouTube Algo que dijo Eso fue Jessica que le dijo Que lo pusieran así Para crear una bola de nieve Entonces también dijo Además, él dijo que Y es verdad Que Que La producción de Extremo Extremo Ya venía haciendo Las cosas parecidas A lo que Por ejemplo Ustedes vieron que llevaron a la doña Él no Del motor Él no roba Él no roba Él roba Pero no roba el motor O sea, llevando personajes así De la calle A las entrevistas A las entrevistas Y las entrevistas que hacían también Y la hizo la propia Jessica Exacto Se ponen a ver Entonces eso es copiando Lo que están haciendo Y si se fijan también A lo que hizo un punto Que me llamó mucho la atención A lo que siempre ha tenido ese concepto De a lo que es sin censura Donde él profundiza la vida De los artistas Y todo eso Jessica tenía cinta Pero el cinta Si ustedes se fijan Al principio No es nada parecido A lo de ahora Sexual antes Era sexual simplemente Era sexual Ella lo hacía en un jacuzzi Y ella le cambió el formato Porque YouTube No monetiza contenido Con Cinta Con sexo Y ya está haciendo una entrevista Un a lo foca Sin censura femenino Ya, ya, ya No femenino no Porque ella lleva sus invitados Porque es ella Porque es ella Ah, que ella ya Él también dijo Que es mentira Lo que ella ganaba 25 mil pesos Que después ganaba 40 Y también él dijo Que es mentira Mira, caliente O sea, que Anuel O sea, que Anuel Supuestamente Cuando ella tenía cuatro meses Fue esto que le hicieron La prueba de ADN Y él admitió Que esa muchacha era ADN Deme un break Para yo hacer una preguntita Es que nadie puede sonar Más que Anuel O sea, ya salió una vaina de embarazo Ahora mismo Ahora que ya Jessica y Alfon Tienen dos días tendencia Yo me he preguntado esa vaina también Para mí que él tiene una agenda Revisando a ver quién está sonando No, de medio Que él pasa un presupuesto Para que se hable de él Tiene que ser Porque oye Arrojo vivo En qué sé yo dónde El gordo y la flaca Esa vaina Esa es Esa es La que pasó la más que yo Bueno, bueno, bueno Sigue caliente Rodando en las redes Muchachones Oigan eso La mujer Que fue tendencia Porque se acostó Con 900 O más de 900 hombres En un día Y pasó Lisa Sparks Y ella tiene Ella tiene El récord Guinness De haberse acostado Con 900 hombres En un rango de 24 horas Solamente descansando 58 segundos Y la noticia Salió ayer A rodar Pero la noticia Es viejísima Esta noticia Tiene como 5 años Recuerdo un día Como cualquiera Que lo dije yo De aquel lado Cuando le otorgaron El récord Guinness Y hemos hablado De Lisa Sparks Varias veces Ella destronó Las dos anteriores Que tenían el récord Una De en día y medio Acostarse con 646 hombres Y la otra De 742 Ella le superó Solamente era Como enganchate Y te fui No porque ellos No dice que ellos Llegaban a eyacular Porque ella Ella los cogió Y punto Haga una fila Y dele en ahí Así mismo Así mismo O sea Ella estaba ahí Eso es como Los cajeros De los días 15 Tú pasas Saca Entra y saca Y ya te va Exactamente Que para el cajeros Coge su gotico Reteniendo el dinero Y abriguando Se aparece un cobrador Con 15 tarjetas Dura más Dura más Claro Bueno Caliente Nodos las redes Caliente Nodos las redes Algunos datos Sobre la operación Iguana Oye como los tigres No lo hacían eso Ay si chivas La operación Iguana Como era que funcionaba El asunto ese Que tenía como Tene principal Himaní Himaní Que trae Ilegales Profundo Por eso Iguana Vaya Iguana Matando el chivo Por el medio Entonces oye como lo hacían Ellos cogían unos carnets De instituciones del estado Por ejemplo Inapa Cogían un carnet Ponían La foto de ellos Pero con el nombre de otros Para identificarse con los policías Ellos trabajaban en Inapa Y lo dejaban pasar Pero un amigo mío Que está aquí en cabina Hacía eso una vez Creo Con el toque de queda ¿Qué fue? ¿Qué qué? Que hacía que Que había gente Que andaba con Con carnet Con carnet De los híbrotas ¿Tabas de los híbrotas? Sí ¿Pero los híbrotas No fue la mañana? Un carnet No le decían eso No, no Un amigo De un amigo De nosotros ¿Qué hacía eso? No, exactamente Una gente que Que no trabajaba aquí Corazón Corazón no odian tanto Los policías Oye si joden ¿Eso no fue la mañana? Él no trabajaba aquí Hice un carnet Que trabajaba con los híbrotas Para que la policía No lo parara Ay mi madre Increíble Yo vi cinco hijos Estudios de policía Y vaca Pues sí Entonces Ya comenzaron Entonces a agarrar gente Y están depurando Todos los carnets Los que trabajan En las instituciones Del estado Entonces El que Van a entregar Un listado Y el que note No va a poder pasar Ni siquiera El lugar de trabajo O sea Todas esas botellas Que habían ahí Por ahí mismo Se van a destapar De gente Que no asistan al trabajo Pero que eso es fácil Chivato O sea Tú tienes un carnet Pues pásame los documentos Cédula ahí Y ya Para corroborar Que tú eres esta persona Exactamente Digo pero no Espérate Es que es un lío El carnet es real Lo que es falso La foto Exactamente Eso te iba a decir Tus datos Pueden ser tus datos De verdad Tú puedes llamar Pero tú no pertenecerás A esa institución Tú puedes llamar A la empresa Para confirmar Frank Tinsanto Trabaja ahí Sí claro Como tal cosa Sí Es usurpándolo Son iguanas Son tigres Son iguanas Son tigres Son cuadrados Las iguanas Son cubiadoras O iguanas O tigres Uber dispuso un ajuste Un aumento A las tarifas De 2.5% En todos los viajes De la República Dominicana A partir de ayer Del miércoles Entró en vigencia Y El combustible Está demasiado alto El costo de la vida También Tuvo que aumentar Ese aumento Lo esperaban los choferes Hace mucho tiempo Sí pero que ese aumento Señores Aquí todavía hay indios En este país Ese aumento Le beneficia tanto a Uber Como a los choferes Le beneficia menos A los choferes Yo creo que a Uber Claro que sí Porque lo que ellos Tienen que hacer Bueno la cosa está mala Los choferes Vamos a bajar el porciento Que nosotros les cobramos a ustedes Para que ustedes se busquen Un chismal limpio A aumentar la ganancia De chofer bobeiano Claro abusador Es que tú te ponías 2.5% Que si ganabas Que si ganabas 100 pesos Era 102.5 Bueno bueno Turbo 98 Desde ahora En tu radio Los hijos de tuta Asquerosamente pegado Asquerosamente pegado